El candidato panista Fernando Larrazábal firmó cuatro compromisos de campaña que consisten en la instalación de un centro de emergencias médicas, cobertura de internet para planteles escolares, la inversión en el sistema carretero y el apoyo de Fuerza Civil durante su gira por el municipio de Los Ramones. Y hoy vengo a comprometerme aquí con ustedes, con este municipio, en varios temas. El primer tema que será el compromiso es una unidad de emergencias médicas. El segundo compromiso vamos a tener en esta zona una cobertura con policía estatal. Me comprometo a tener en esta zona otra vez un cuartel de policía, de Fuerza Civil, para que dé cobertura y refuerce los servicios de vigilancia que aquí tenemos. El tercer compromiso va a ser dar cobertura. Yo sé que esta zona no tiene cobertura de teléfono, por lo tanto tampoco hay cobertura de internet. Y el cuarto compromiso va a ser invertir recursos. Sé que acaban de darle un mantenimiento a los caminos, a la red de sistema estatal de caminos, que son cerca de 3 mil kilómetros de este sistema que tiene el Estado, y que voy a invertir recursos, cerca de mil millones de pesos se requieren en todo el Estado para darle un buen...